¿Desea usted algo? Si ustedes permiten, me proponía tan solo recordar mi instancia del mes pasado. ¿Su instancia? ¿Qué instancia es esa, amigo mío? Con motivo de... tengo el propósito de casarme. Y con permiso de ustedes, como la vida está cada vez más cara, lo que yo deseaba era saber... El señor Carabella ha pedido un aumento de sueldo. Sí, ya sé. El consejo acordó dar por no recibida esa instancia. Y gracias a que es usted un buen empleado, no hemos tomado otra resolución, amigo mío. En esta casa no ha pedido nunca a nadie un aumento de sueldo. Ese es uno de nuestros orgullos. Es la inmobiliaria que ofrece mejor porvenir a sus empleados. No sé si otras pagan más, pero ninguna puede jactarse de brindar un porvenir más espléndido a los que en ella trabajan. Ahora, si es usted un joven revolucionario... Oh, no, no, no. ...un promotor de huelgas... Oh, nunca, nunca. Si yo no hubiera pensado en casarme... Pero si al consejo de administración no le parece mal que se casen sus empleados. Ya tienen los puntos y todo eso. Y por nuestra parte, cuando podemos auxiliar a un padre de familia, sentimos verdadero júbilo. Que se lo diga Cardoso, no sabía qué hacer con sus cuatro chiquillos. Pues aquí están los cuatro, de recaderos. Y que antes cenaban como tigres, pero ahora llegan a casa y caen dormidos en cuanto les abren la puerta. No ganan nada, es cierto. Pero tendrán un porvenir. Me aflige que no haya comprendido usted nuestro ambiente, amigo mío. Crea, señor... Nada, nada, no hablemos de eso. Vaya con Dios, amigo mío. Vaya con Dios. Vaya con Dios.